¡Mai! ¡Estás bien! ¡Voy a por ti! ¡Voy a tu rescate! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Aquí estás bien! ¡Te rescato! Ehhh... ¿Y cómo te reanimo? ¡Mai! ¡Mai! ¿Estás bien? Pues casi me ahogas, ¿tú qué crees? Pensaba que te había perdido ¡Dios, estamos! ¿Dónde está el barco, Trolli? ¡Que nos hemos estrellado! ¡Que ya no he hecho nada! ¡Que esto no es Nueva York! ¡Provisiones! ¡Recoge esto! ¿Sabes lo que es esto? Es la caca que tiran los humanos ¿La caca de los humanos? ¿Los humanos tiran patatas? Ahora ya me siento mejor Y el barco se ha hundido entero Pues claro, ¿tú lo ves? ¡Estamos perdidos en medio del océano rodeados de basura! ¿Llega el barco? ¿Aquí al fondo? Será una pequeña isla Hay que maniobrar, hay que maniobrar A lo mejor con la basura podemos reciclarla y hacer un remo o algo para manejar la balsa Por cierto, no te quiero decir nada ¡Portenol! ¡Portenol! ¿Y tiene cara de cabreado? ¿Por qué está tan cabreado? Porque está todo lleno de basura, ¿por qué va a ser? ¿Y qué culpa tengo yo? Si yo hasta dono para que limpien los mares Tenemos que construir una antena para comunicarnos Para huir de aquí, que si no nos vamos a morir Yo no es por nada, pero antes de morirme de hambre te voy a comer No, 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 tranquilo, tranquilo ¿Sabes por qué? Porque yo fui boy scout Y sé hacer cosas ¿Qué cosas? ¿Qué se hace? No sabe hacer nada Necesito objetos, hay que reciclar Hay que reciclar El dulce de plásticos es bueno, píllalo, píllalo ¡Píllalo, píllalo! ¡Pero qué pedo! El tiburón está muy hambriento, por lo que parece Se ha comido la madera, en serio No quedamos sin balsa ¡No tengo piernas! ¡Troli! Si tienes piernas, tonto No llego a verme, si queda adelgazado ¡Que no te la ve!